... 38 diputados presentes en la sala de sesiones. Continúa con el uso de la palabra la diputada Patricia Mora Castellanos. Muchas gracias, señora Presidenta, y muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. A propósito de esta liquidación del presupuesto ordinario y extraordinario de la República, yo quisiera, más allá de los detalles técnicos que se pueden observar en la liquidación, yo quisiera detenerme en cómo este informe es una muestra de una forma particular del manejo de los recursos y de los organismos públicos, que se ha ido entronizando a lo largo de muchas administraciones previas y que, por lo tanto, tiene clarísimos responsables políticos. Algunos de esos rasgos perversos de este modelo son hartamente conocidos, pero yo me voy a permitir reiterarlos. Las debilidades en los mecanismos de control, en la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la administración, en primer lugar. En contraste, cabe decir que solamente en el año 2013, los gastos por concepto de publicidad y propaganda del gobierno de doña Laura Chinchilla aumentaron en cerca del 70% de un año para otro, para un total de 1.440 millones. Justamente en el año electoral, solamente la Casa Presidencial gastó la exorbitante suma de 749 millones de colones. La ineficiencia en la recaudación de los ingresos y el despilfarro en los gastos, sobre todo, compañeras y compañeros, cuando se trata de aquellos a favor de la clase política y gerencial de este país. Al respecto, únicamente nos dice el documento, en el rubro de alquileres, el conjunto del sector público gastó cerca de 18.583 millones de colones. En el penúltimo número del periódico Universidad, se nos informa que en los últimos días de la administración pasada, el INAMO, el Ministerio de Vivienda y el Viceministerio de la Paz amarraron de manera vergonzosa tres contratos de alquiler con el señor Donald Formal, dueño del Mall San Pedro. Esto asciende a la suma de casi 8 millones de dólares. Los tres jerarcas mencionados de la administración chinchilla impulsaron procesos paralelos, nos dice el periódico, y simultáneos durante los últimos días de su gestión, y dejaron bien amarrados los tres contratos por cinco años. Y dos de esos tres contratos incluyen una cláusula punitiva por si el Estado decide retirarse anticipadamente del edificio. Es decir, que aquí se pueden señalar nombres y apellidos de los que desfalcan al Estado. La ineficiencia e ineficacia en los gastos de inversión, sobre todo en aquellas áreas orientadas a la atención de los sectores más desfavorecidos y a la prestación de los servicios públicos. Por esto no es casual que los niveles de pobreza en nuestro país no se reducen, que la desigualdad para vergüenza de todos sigue creciendo, y que los servicios públicos se deterioran a ojos vista. Al respecto, el informe destaca la existencia de una importante subejecución presupuestaria en el uso de los recursos en instituciones claves del sector social. Otro aspecto o rasgo general que me ha parecido importante rescatar. los caudales de recursos que han sido canalizados para su ejecución por entes privados, muchas veces con prácticas de corrupción y sin lograr la reducción de costos, la eficiencia o la eficacia que supuestamente nos avisaban que traerían. Han sido más de 30 años de saquear las arcas públicas. Remontémonos por un momento, hagamos un ejercicio de memoria. Remontémonos a los fondos de emergencia, a los certificados de abono tributario, a los incentivos turísticos, a la cogeneración eléctrica, a los malos manejos de la FODESAP y de compensación social, a la piñata de las concesiones, y terminemos con la trocha, vergüenza nacional. Otro aspecto son las fuentes de ingresos para el Estado que recaen sobre las mayorías por el carácter regresivo de nuestra estructura tributaria, al tiempo que se le otorgan cada vez más beneficios fiscales a grupos privilegiados. Al respecto, únicamente voy a destacar que como se desprende del informe que estamos comentando, las exoneraciones representaron prácticamente la misma proporción que todo el déficit del sector público con respecto del PIB, por encima del 5.6%. ¿Por qué la administración anterior y las otras que la antecedieron han predicado tanto sobre la necesidad de sanear las finanzas públicas y no le han puesto atención a las exoneraciones y a la enorme evasión fiscal? ¿Por qué se torpedean aquí en el plenario y en las comisiones los proyectos presentados que apuntarían a aliviar esos graves problemas? Estos y otros aspectos en la forma de manejar los recursos y a los organismos públicos deben merecer una atención prioritaria de esta Asamblea. Nos parece a propósito irresponsable, y voy a citar nombres y apellidos, que algunos viejos dirigentes políticos pongan en práctica aquello de que mal de muchos consuelo de tontos. A propósito de situaciones que se han evidenciado en el partido que actualmente nos gobierna. El señor Berrocal Soto nos dice, sin siquiera sonrojarse, abro comillas, la corrupción siempre ha existido y siempre existirá. Ahora, cuando oía con atención al diputado Álvarez de Santi, él sostenía que no hay partidos políticos corruptos. Lo hacía a propósito de las críticas sobre algunos de los manejos incorrectos que el partido en el gobierno hizo en la campaña anterior. Yo le quiero decir a don Antonio Álvarez con muchísimo respeto, yo no creo efectivamente que los partidos políticos como instituciones puedan llamarse todos enteros corruptos. Hay, por supuesto, que honorables excepciones entre los distintos militantes o dirigentes de los partidos. Lo que no se puede negar y lo que desde el Frente Amplio no le vamos a aceptar al señor Berrocal Soto es que diga que en todo lado hay pillitos, que ya vamos a ver lo que pasa con el Frente Amplio. Entonces, que se espere a ver, porque hasta el momento jamás se nos ha podido tachar absolutamente de ningún acto que contravenga la ética en este terreno. Yo le diría al diputado Álvarez de Santi, no son efectivamente los partidos políticos como entidades quienes son corruptas. Hay una lógica, hay una lógica que hoy recorre a los partidos que son los partidos que nos han gobernado en las últimas décadas. Hay una lógica que es la lógica del modelo y que quizás para señalar lo que convierte en inexpugnable los actos de corrupción es la confusión que hacen permanentemente de los fondos públicos con los fondos privados. Entonces, no es cierto, no se recibe en el Frente Amplio que ahora hay un solo saco. No estoy diciendo que es el caso del diputado Álvarez de Santi, me estoy refiriendo, he regresado a la nota que publicó el señor Fernando Berrocal. Desde el Frente Amplio no aceptamos que nos metan el mismo saco. Nosotros no hemos saqueado al Estado. Nosotros no hemos tenido gente en la cárcel pagando sus delitos. Así que, por favor, don Fernando, a nosotros no nos metan en ese mismo combo. Para terminar, quisiera decir que las faltas, los errores, las irregularidades, los conflictos de intereses y los problemas éticos en administración pública serán siempre señalados por el Frente Amplio. Serán denunciados con respeto por nuestra fracción porque nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía de ejercer en este Parlamento el debido control político. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y muchísimas gracias, señoras y señores diputados. Gracias.